Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop Eso vamos a aprender acerca de las herramientas Para aquellos que van empezando en Photoshop Se me ocurrió que les serviría de mucho conocerlas Y vamos a empezar Voy a usar de ejemplo esta fotografía simplemente No voy a editarle nada Simplemente para partes donde se puedan ocupar esas herramientas Ok, para empezar Aquí están las herramientas, estas son Y cuando seleccionas una, como ves, sale una barra aquí Como por ejemplo, esta es la herramienta de mover Su acceso directo, más bien su atajo es la V Si estás en otra herramienta, das V y se cambia a esa herramienta Y lo que sirve es para mover Puede ser más cosas, pero la principal razón de que sea esa herramienta Es para mover las objetos o imágenes Como por ejemplo, esta imagen no la voy a poder mover Porque está bloqueada aquí ¿Ves? Aquí te está diciendo que la capa está bloqueada Pero si la duplico, como ejemplo La dupliqué con CTRL más J Y la muevo, como ves, simplemente para eso También si tiene su objeto chico Voy a hacerlo un poco más chico aquí La voy a poner aquí abajo Voy a dar Enter Y si das CTRL A Se va a hacer esta selección Se va a seleccionar todo Y se van a activar estas opciones aquí arriba Cuando tienes seleccionada la herramienta de mover Se van a activar estas opciones Y sirve para centrarla Puedes centrarla Puedes, esta sirve para ponerla hasta arriba Esta sirve para, en el puro centro Hasta abajo A un lado Hasta abajo, pero en el medio Y en la otra esquina Para eso sirve Puedes hacer eso con la herramienta de mover Pero la principal razón es para mover ¿Ok? Vamos a pasar a la otra herramienta Que es la de marco rectangular Es decir, para hacer selecciones En forma de rectángulo Como ves aquí Y todo lo que Y todo lo que Y solamente va a afectar Todo lo que hagas Va a afectar solamente Lo que está dentro de esta selección Como por ejemplo Si quieres pintar O hacer alguna otra cosa Solamente va a afectar Lo que está dentro Voy a usar de ejemplo El pincel que está aquí Y voy a hacerlo un poco más grande Y como ves Solamente va a afectar Lo que está adentro ¿Ok? Y voy a volver aquí Y como ves aquí Todas tienen opciones aquí arriba Como ves esta opción Hay diferentes opciones aquí Esta sirve para crear Un simple rectángulo Cada vez que lo uses Se va a crear un nuevo Este de aquí sirve para crear Otro más Y que se una Al que ya está hecho Como ves Se va a unir Al que ya está hecho ¿Ok? Esta opción que está aquí Que es la de Que va a restar a la selección Vas a crear una de estas Y le va a restar esa parte ¿No ves? Muy fácil de entender Esta sirve Esta nunca la uso realmente Pero sirve Para Voy a seleccionar Para cuando tengas Una selección ya hecha Haces una adentro Y se va a hacer De ese tamaño Como ves Realmente no la uso mucho Pero ahí está Esa opción Y luego viene el desvanecer Para que no sea Ese Muy fino Si le pones Un desvanecer Como por ejemplo aquí Voy a poner un desvanecer De Muy Muy alto Más o menos así Y tú quieres rellenarlo Con algún color Si lo relleno con negro Vas a ver lo que va a pasar O sea No se hizo Súper fino La orilla Simplemente se desvanece Para que quede así Como un degradado ¿Ok? Ahí está esa opción Voy a dar control Z Voy a deseleccionar ¿Ok? Y el estilo Puedes cambiar de estilo Posición fija Y tamaño de fijo O sea Realmente no lo uso Así que Lo voy a dejar así por el momento Y luego viene la otra herramienta Que es la de marco elíptico Que es básicamente lo mismo Pero es un marco elíptico ¿Ok? Creas un círculo Una selección de un círculo ¿Ok? Como ves Simplemente Si quieres crear un círculo perfecto Que no se te haga así ovalado Simplemente Cuando estás yendo el círculo Mantén Shift más alto Y ves como se va a hacer Se va a hacer perfecto ese círculo Y puedes hacer lo mismo Tiene las mismas opciones Y lo mismo Ok Voy a pasar a la otra Y Esta que es una fila única Simplemente Va a hacer una Una como selección De una línea Y es todo lo que va a hacer ¿No ves? Si le quiero agregar más Se va a ir agregando más Ok Eso es básicamente Y vamos a ir a pasar Lo mismo que está acá Voy a desluminar Pero ahora Verticales Y es las mismas opciones Así que no voy a entrar en detalle Con eso Luego Pasamos hacia Esta otra herramienta Que es la herramienta De lazo Que también crea selección Pero se usa diferente Es para Es crear un lazo Como dice Pero es como si fuera Haciéndolo a mano Puedes hacerlo libre Como tú quieras Y cuando unes Ese lazo aquí Como ves Voy a unirlo aquí Se crea una selección Y E igualmente Puedes usar Las mismas opciones Que vimos anteriormente Puedes agregarle Puedes añadirla A la Acesón aquí Se lo agregas Y listo Se agrega Y se lo restas O lo que tú quieras Pero es básicamente Lo mismo Sirve para lo mismo Ok Luego Pasamos a La herramienta De lazo Poligonal Que es un poco diferente Este es para tener Un poco más de control Simplemente Das un clic Y se crea esto Como Una especie de línea Y cada que Cada que vas creando Cada vez que Vas dando clic Se va haciendo otro punto Otro punto Otro punto Esto sirve muy bien Para cuando quieras Recortar alguna parte De la fotografía Como estás viendo aquí Si quieres recortar Esta parte nada más Como ves Ok Y cuando llegas Y cuando vas a Cerrar el trazado Te va a poner Un circulito Como estás viendo En el icono Le das clic Y se cierra Se me olvidaba Que cuando haces Una selección Y das clic Derecho Te van a salir Todas estas opciones Que están aquí Pero dentro De la selección Obviamente Le puedes Seleccionar Puedes seleccionar El inverso O sea que se va a seleccionar Lo inverso De lo que estás En lugar de Afectar esto Que está aquí adentro Si le das Seleccionar inverso Va a afectar A lo que está afuera Por ejemplo Voy a agarrar el pincel Y voy a afectar Lo que está afuera Y no va a afectar Nada de lo que está adentro Ok Voy a volver A la herramienta Clic derecho Y voy a seleccionar Inverso Para ponerla Como estaba Desvanecer Funcionó Igualmente Como está aquí arriba Perfeccionar borde Esto Esto es Otro Es algo más Más profundo A la herramienta Creo que esto lo voy a ver En otro En otro tutorial Porque Porque lleva mucho más tiempo Básicamente sirve para Perfeccionar los bordes Para que Cuando quitas un fondo A lo mejor te queda El borde mal hecho Y eso sirve para eso Y que más Ok Vamos a ver Perfeccionar aquí Guardar selección Puedes guardar la selección Hacer trabajo Trazado al trabajo Y aquí estas dos opciones Capa vía Copiar Puedes copiar Esa misma Esa misma Esa misma parte Esa selección que tienes Puedes hacerla Por ejemplo Copiar Y se va a copiar En una nueva capa Como ves Nada más esa parte Ok Y si le das Cortar Se va a cortar O sea que se va a mover Hacia una nueva capa Como ves Si quito esta No va a tener esa parte ya Ok Ahora si Vamos aquí Transformación libre Puedes transformarla libre Puedes moverla Hacia donde tú quieras Esa parte Puedes rotarla O hacer lo que tú quieras Con ella Ok Que más Transformar selección Básicamente lo mismo Y cuando Transformas Cuando Estás transformando Un objeto Cuando das control T Y le das clic derecho Te salen todas estas opciones Que puede ser Escalar Rotar Sazgar Distorsionar Distorsionar sirve para hacer algo como Distorsionar la selección O hacerla Ahí tú puedes jugar con todos esos Opciones que tiene Perspectiva Deformar Rotar Rotar 180 grados Rotar 90 grados A la derecha A la izquierda Voltero horizontal O vertical Creo que esas son Misiones muy comunes Pero Ahí están Para que puedas usarlas Ok Que más Quedamos Rellenar Rellenar Esa selección del color Que tú quieras O Aquí te ponen estas opciones Color frontal De fondo Son esos que están aquí Según el contenido Según el contenido Motivo Historia Y todas esas opciones Que puedes usar Ok Contornear Va a ser un contorno Nada más Como un marco Un ejemplo Les voy a poner aquí De negro Y se hace un contorno Ok Y listo Nueva extorsión 3D Eso Nunca lo he usado Así que por el momento Lo voy a dejar así Y listo Vamos a pasar a la otra herramienta Que va a ser esta De herramientas Del lazo magnético Esta herramienta Si que no la uso Nunca Porque Realmente no funciona Como quiero Pero es básicamente Para Hacer Selecciones también Simplemente das click En alguna parte Donde quieras Ir Haciendo Seleccionando Un objeto Para recortarlo Como por ejemplo Lo puse Y se va haciendo Automáticamente Tienes que ir En la pura orilla En la pura orilla O sea No lo estoy aplastando nada Simplemente estoy en la pura orilla Pero si Si lo haces Si te sale tantito Sale este error pues Y tienes que estar muy preciso Por el motivo Que no la uso casi Pero para eso está Como ves Puedes aquí Ir haciendo aquí Seleccionados Te pones seleccionados O sea que se Que se pega hacia las orillas Y para eso está También Y simplemente cuando cierras aquí Hices la selección Y tienes las mismas opciones Que todos Como están aquí Iguales Ok Ahora si Vamos a pasar al que sigue Voy a poner esto Como estaban Aquí tenemos La herramienta De selección Rápida Que Esa sirve para Esa si es La uso un poco más Sirve para también Hacer selecciones Cuando quieres recortar Un objeto La seleccionas Como voy a hacer De ejemplo Voy a seleccionarla aquí Y Como por ejemplo aquí Voy a hacerlo rápido Nada más Aquí se me pasó Aquí tiene estas opciones También Para cuando haces Una selección La puedes agregar Añadir a la selección O restar la selección Yo estoy haciéndolo Yo lo estoy restando La selección Dando Manteniendo Alt Mientras El resto Como ves Se quita No ocupo irme hasta la herramienta Para restarla Y como ves aquí Simplemente Selecciona La parte que quieras Y después puedes hacer lo que tú quieras Puedes copiar en una nueva capa Y listo Ya hiciste la selección Y la recortaste Es todo lo que Es para lo que sirve Es muy fácil de usar esta herramienta Y funciona casi igual que las demás Luego tenemos la de varita mágica Esta sí que Esta sí que No la uso casi nunca Porque si quiero A dar cuenta Si quiero quitar el fondo De esta parte No me va a funcionar Como yo quiera Porque Funciona más Con colores Que tienen contraste Como ves aquí Va a agarrar Muchos colores Muchos colores Y Y se me va a pasar para adentro Y no funciona como quiero Le puedes Le puedes bajar aquí la tolerancia Para que no agarre tantos colores Como por ejemplo Solamente agarro esta parte Pero Pero vas a seguir haciendo esto Le puedes aquí añadir Tiene las mismas opciones Que las otras herramientas Puedes poner añadir aquí Añadir acá Pero no funciona muy bien Pues porque Si le das aquí Tal vez se te mete Digo Tal vez puede funcionar Si le sabes usar muy bien Pero Se me hace un poco más complicado Estar moviéndole Y todo eso Como ves aquí Es más difícil Y Tiene suavizar contigo Esto realmente no lo he usado Nunca Así que No sabría Que decir Pero Cuando uso Esta herramienta Es cuando tengo Cosas que tienen Un solo color Como por ejemplo Un texto Voy a crear un texto aquí Y simplemente voy a ponerle Varias letras Ok Voy a cambiar la fuente Para que Para que Se vea un poco mejor Ok Más o menos así Y listo Voy a usar la herramienta De varita mágica Aquí es cuando Se selecciona todo Completamente Como ves Se selecciona todo Completo Es cuando funciona Muy bien Cuando son Cuando son Colores así Fijos Un solo color Eso sí lo seleccionan Todo completamente Quedando Para eso sí las uso Cuando Para eso sí la uso Cuando hay Partes que tienen Un solo color Pero imágenes Como estas No Nunca lo hago Ok Vamos a pasar A la que sigue Esta es la herramienta De recortar Ok Y simplemente Sirve para hacer El espacio de trabajo Grande O más pequeño Por ejemplo Aquí la voy a hacer Un poco más grande Acepto Y tengo esa área Más grande Ok También tiene Estas herramientas Que cuando estás Usándola Puedes Bueno realmente No Ok Según que Para decir Para poner Un tamaño Un tamaño Le puedo poner 1280 Por 720 Y se hace Ese tamaño Que quiero Y listo Lo acepto Y tengo ese tamaño Básicamente Sirve para eso No es muy Difícil de usar Tampoco Y listo Tenemos herramienta La herramienta De recorte Con perspectiva Y esta es otra Que realmente Realmente No la uso mucho Simplemente Haces una perspectiva Supongo De alguna parte De la fotografía Y cuando tengas Esa perspectiva Como ves Se ve La parte Como si estuviera Más alejada La parte del fondo Simplemente aceptas Y se hace Esa perspectiva Supongo Pero Se hizo muy raro En esta parte Así que No sé Ok Sigue la herramienta De sector Estas herramientas No las voy a ver Porque realmente No las uso Así que Las voy a dejar Para después Ok Y luego Y luego sigue La herramienta Esta De la Cuentagotas Que simplemente Sirve para Para Seleccionar Cualquier color De la fotografía Como ves aquí Estoy saliendo Cualquier color De la fotografía Y listo Y listo Para eso Ok Sirve Cuentagotas De material 3D Esa Nunca la he usado Así que La voy a dejar Por el momento Ahí El muestra De color Esa sirve Para tomar Varias muestras Supongo Cuando vas tomando Una muestra Aquí Otra muestra Acá Y te van apareciendo Aquí Los códigos De los colores RGB Como ves aquí R 145 R es para Rojo G es para Green Verde en inglés Y azul Es blue Aquí Y tiene esos códigos De colores Supongo que Para que quieras Tener muestras Y usar esos colores Después Puedes sumar Muchas muestras Aquí tienen Opciones De este tipo De muestras Realmente No No lo he usado Pero Esa sirve para borrar Dejar todo Como estaba Ok Después Viene una herramienta De reglas Tampoco La he usado Mucho Realmente No sé Supongo que sirve Para medir Alguna parte Realmente No sé Aquí te aparecen Las opciones De Lo ancho Lo alto Y cosas así Ok Borrar Y listo Vamos aquí Con la nota Esta nota Sirve para Crear notas Simplemente Guardas la nota Puedes usar la herramienta De mover Para moverla Lo que tú quieras Y listo Creo que se puede eliminar Realmente no sé Si se puede eliminar Esta cosa Ah si Eliminar nota Ok Que sigue Sigue la herramienta De recuento Esa Realmente no la uso Tampoco Pero sirve para Crear números Supongo Cuando estás Siguiendo pasos Puedes crear Estos números Aquí Y esto Supongo lo puedes Eliminar de aquí Pues no sé Para qué servirá Esto Carpetas O no sé Simplemente Estoy enseñando Estoy enseñando Las herramientas Que realmente Uso Y sé Ok Sigue El pincel Corrector Puntual Este sirve Para cuando Esta herramienta Sirve mayormente Cuando hay Imperfecciones En fotografías Ok En esta parte Voy a simular Que aquí hay una Imperfección Voy a crear una capa Allá abajo Y con el pincel Voy a pintar Unos puntos Aquí negros Ok Unos puntos Aquí negros Ok Ahí tengo esos Puntos negros Como imperfecciones Ok Quiero quitarlos Voy a entonces Voy a combinar Estas dos capas Con control E Para que ya quede Como si tuviera Esas imperfecciones Ahí Ok Voy a ir a la herramienta Esta otra vez Y simplemente Para quitar Esas imperfecciones Esta herramienta Lo único que tienes que hacer Es posicionarte encima Y darle click Y se elimina Ok A veces no queda muy bien Pero la das otra pasada Y listo Aquí también Más o menos así Y listo Si Podrán quedar Algunas cosas A veces no funciona Muy bien Como en este caso Se miran un poco Todavía se notan Un poco Pero Para eso están Las otras herramientas Que voy a volver A como estaba Literalmente Y ¿Cuál es la herramienta Que sigue? La de Pincel corrector Esta funciona De una manera diferente Creo que En esta Tienes que tomar muestras Mantén Alt Y te va a aparecer Este Para tomar muestras Supongo Tomas una muestra aquí Y te posicionas Sobre la imagen Y ya Y la tapas Tomas otra muestra aquí Y te posicionas Y la tapas Creo que esta funciona Un poco mejor A la otra Como ves A veces funciona mejor La otra Y a veces funciona mejor Esta Para todo Para todo Ahí Como ves Es realmente sencillo Usarla Y listo La que sigue Es la herramienta De parche Voy a volver otra vez A las Imperfecciones Estas Herramienta De parche Que Básicamente Tienes que hacer Es seleccionar La imperfección La imperfección Muy bien Ok Volvemos Volvemos a las Imperfecciones Y vemos Que más Tenemos Vemos Que más Tenemos Aquí La herramienta De Herramienta De movimiento Con detección De contenidos Realmente Ni recuerdo Cómo se usa Realmente Yo creo que Seleccionas Esto Y la mueves Hacia otro Lado Supongo Si sirve Para cuando Quieres mover Partes Si crees Si crees Que esta parte Ah Esta parte Creo que Se va muy bien Si la muevo A esta parte Ok Y ya moviste Ah si Ahí quedó Mucho mejor Tal vez Para eso Te va a funcionar Muy bien Pero realmente No uso mucho Esta herramienta Tampoco Ok Y hay opciones En todas En todas las herramientas Hay opciones Aquí arriba Algunas que son Comunes En otras herramientas Que ya sabes Pero hay unas Que tienes que jugar Con ellas Para encontrar Su función Realmente Estas herramientas No he jugado Mucho con ellas Porque no las uso Mucho Ok Vamos a volver Aquí Ojos Ojos rojos Es decir Para quitar ojos rojos La herramienta Lo dice Aquí no tengo ojos rojos En esta fotografía Pero Voy a simular Que si tiene Voy a seleccionar El rojo aquí Y voy a poner Unos puntos rojos Aquí Por ejemplo Aquí Y aquí Voy a ir a la herramienta Aquí Y todo lo que tienes Que hacer Es dar click Y va a eliminarlos Es para esas fotografías Que salen con ojos rojos Simplemente Usa esta herramienta Y las elimina Completamente Ok Vamos a Pasar A la otra herramienta Que es el pincel Es una herramienta Muy común Fenómenamente No sé si para No sé si Las otras Las otras versiones De Photoshop Puedes hacer esto Pero Pero si Mantienes alt Más Más click derecho Y mueves hacia la Izquierda O derecha Puede hacerlo Más grande O más chico El pincel Si subes Hacia arriba O hacia abajo Pones más dureza O quitas la dureza Eso es un atajo Súper útil Porque No tienes que ir Aquí a dar click Derecho Mover el tamaño O la dureza Simplemente lo haces De volada Como ves aquí De volada Lo haces Ok Y también Si das click derecho Como ya lo hice Ahorita Puedes mover aquí No sé si en las versiones Anteriores No tenías esta opción Donde podías cambiar El ángulo Y la rotación Del pincel Pero en esta versión Si lo tienes Y puedes cambiar El tamaño Aquí La dureza Y puedes Seleccionar cualquier Otro pincel Que está aquí También puedes hacerlo Dando click En esta parte Se abre lo mismo Se abre esta opción Y Está este engrane Que tiene muchas opciones Más Puedes crear un nuevo pincel Aquí son las vistas Nada más De esta parte Solo texto Yo ahorita lo tengo Una miniatura pequeña Puede ser Miniatura grande Lista pequeña Lista grande Contornear miniatura Y mostrar pinceles recientes Son todas las opciones Que puedes ir Tú descubriendo Con el paso del tiempo Restaurar pinceles Puedes Si tienes pinceles Que ya habías puesto aquí Que no te gusta Que ya estén ahí Simplemente restauras Por los que vienen Por defecto Cargas pinceles Esos Cargas Esas Esos paquetes De pinceles Que son .abr Creo Guarda los pinceles Que tienes aquí Los reemplazas Y estos son Todos los pinceles Que tienes instalados Todos los pinceles Que están en la carpeta De presets Bruches Creo De Photoshop Todos esos Te van a aparecer aquí Ok Y Ok Y aquí te aparecen opciones En la herramienta de pincel El modo Los modos Aquí puedes cambiar El modo que tú quieras La opacidad La opacidad De cuánto se va a ver El pincel Ok Y Y el flujo El flujo Es que tanto Se va a ir llenando Cada vez Que vas pasando El pincel Como por ejemplo No se va llenando Tanto Pero si vas Otra pasada Se va llenando Más y más Es diferente A la opacidad La opacidad Es cuánto Se va a ver Nada más Ok Creo que ya terminamos Con el pincel Hay varias Hay estas opciones Creo que Estas opciones Pero Son demasiadas Opciones Para explicarlos Ahorita Creo que En otro tutorial La voy a ver Son los ajustes De pinceles Cuando puedes crear Pinceles Poner el tamaño El espaciado Y cosas así Esto va a quedar Para otro tutorial Ok Vamos a volver Para la herramienta El lápiz Que es básicamente Lo mismo El lápiz Puede ser lo mismo Pero el lápiz Es un poco más No se mira tan fino Como el pincel Pero es básicamente Lo mismo Puedes seleccionar Todas las herramientas Aquí Digo Todos los pinceles El tamaño Y todo Ok ¿Qué más sigue? La herramienta De sustitución De color Esa realmente No la uso Pero supongo Que para Cuando quieras Cambiar el color De alguna parte Por el que estás Por el que Tienes seleccionado Supongo aquí Que pintas esta parte Pero tengo una tolerancia Muy alta Si le pongo Una tolerancia Muy baja Creo que va a ser Un poco más Se va a empezar A ser un poco mejor Pero realmente No uso Esta herramienta Como ves Más o menos Realmente no uso Esta herramienta Así que la voy a pasar Por el momento Ok Herramienta de pincel Mezclador Esta realmente Así que no sé Ahora que es Se hace mucho No sé La voy a dejar Para otro momento La herramienta de Herramienta de clonar Esta se parece Mucho A la herramienta Esta del Del parche O de cual Estamos usando Aquí ¿Cuál era? La herramienta Esta de pincel Corrector Y corrector Puntual Sirve mucho Porque Si la seleccionas Donde está Herramienta de clonar Clona la parte Que selecciones También con alt Tomas una muestra Tomas una muestra Cualquiera Como para que Toma una muestra Aquí Y puedo Dar clic aquí Para borrar Esa parte Que no quiero Ok Funciona Básicamente Igual Que la otra Ok Como ves Aquí Borro Esta parte También A veces No queda Muy bien Pero Pues Hay herramientas Para todo A veces Si funciona Y a veces No Ok Como ves Más o menos Ahí nomás Y tiene Claro Varias Varias Opciones Puedes seleccionar La forma Del pincel Es como Un pincel Puedes seleccionar Cualquier forma Aquí El tamaño La dureza Todo eso También El modo La posibilidad Del flujo La alineación Esta opción No la he visto Y muestras En capa actual O sea Que En que capa Puedes tomar Muestras En la Actual E inferior O sea Esta y la de abajo O en todas Las capas En todas las capas Que tengas Aquí Si tienes Unas Cinco imágenes Que se ven En la misma En la misma Área Puedes tomar Muestra De todas Y ponerlas En cualquier Parte Ok Para eso Sirve Ok Pero lo voy a dejar En capa actual Como estaba Ok Y esa es La herramienta Del Tampón De clonar Y la herramienta De tampón De motivos Que pones Un motivo Seleccionas Un motivo De aquí Creas un motivo De los Estos son los Que vienen Por defecto Cuando la das Se pone Ese motivo Simplemente Y listo Y listo Esa herramienta No la uso Tampoco Mucho Ok Y Creo que Por el momento Voy a Parar aquí El tutorial Porque Creo que Se está Haciendo Un poco Largo Son Varias Herramientas Y Y Toma demasiado Tiempo Explicarlas Para el otro Tutorial Voy a Explicar Todas las Demas Herramientas Las que Yo uso Claro Hay unas Que no Uso Esas No Las voy Explicar Pero Queda la mitad Más o menos Creo que Se van fácil De volada Se Se explican Digo Acabo de decir Que no se explican De volada Las que Si quedan Creo que Se van a explicar Muy rápido Pero para ponerlas En este tutorial Como que No No se me antoja Porque ya Llevo bastante tiempo Entonces Espero que te haya servido Este tutorial Espero que Que si hayas aprendido Tú que vas Empezando a usar Tutorial Photoshop Espero que te hayan Servido Estas Esta explicación De las herramientas Pero Te Te aliento A que A que tú Empiezas a moverle A todas las herramientas A las opciones Para que realmente Porque si es como aprendes Pues Tú jugando Con todas las herramientas Y bueno pues Espero que te haya servido El tutorial No te olvides De darle like al video Compartirlo Y suscribirte al canal Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!